Una mujer, una cultura excepcional, sabía de teatro más que nadie en el mundo y tuve el placer de amarla, de hablar con ella la última vez, era ya dos meses que la llamé y estaba muy bien, estaba bien, pero llamaba por ahí y me decía bueno, no me llames hasta ahora porque tengo ensayo, de repente salía con una cosa así pero hasta eso, hasta en eso era graciosa. La quise con toda mi alma y quiero mostrarles un poquitito de las veces que ella vino a este programa. Ya ni me estoy, ni puse la foto, ya puse la mesa. Miren lo que es esta mesa, muestra, mostrando. Mirá. Qué linda, ¿eh? ¿Se ve la foto de la mujer del año? Pero es brutal. Tenemos el placer de tenerla hoy con nosotros a la China, pero les cuento en un minuto a la gente cómo te voy a parecer en mi vida. Teatro astral, año 71, yo estaba haciendo Las mariposas son libres. Ana María Campoy que hacía el papel, que después de esa China se tenía que ir a México y me dice, mira, me va a reemplazar a la actriz más importante del Uruguay, es una cosa maravillosa, una actriz original. Que habla de tú, que dice tú. Que habla de tú. Y viene por el camiando a la China por el pasillo, toda vestida de negro, con una capa enorme, negra, su pelo platinado, divina. Nunca me... Fue muy imponente esa aparición que hiciste caminando porque el pasillo era muy largo y yo te veía llegar hacia el escenario y este, bueno, y en un minuto conquistó mi corazón y el del resto de la gente que estaba aquí. Pero fue la primera persona con la cual yo actué. Y me acuerdo que yo decía, esta chica que no es actriz, que de golpe sale... ¿Qué va a pasar? Y fui al teatro y dije, oh, oh. Y este, me impresionó mucho. Hicimos la temporada de Mar del Plata. Sí. Yo siempre digo, yo la vi primero. Por favor, yo quisiera un té con un poco de leche fría y dos locatelis de pavita y tomate y un poquito de mayonesa. ¿No lo jurás? No lo jurás. ¡No lo jurás! Yo lo jurás. ¡Idola! ¡Diosa! ¡Genia! ¡China! ¿Usted me conoce? Yo creo que ahora la había conocido en China. China Torrilla, no lo puedo creer. Yo soy Susana Spadafuchile de Canipetti. Ay, y él es, por desgracia, mi marido, Mariano Garipetti. Ahí es el eunurco. China es irrepetible, tiene un talento. China, vos sos irrepetible. A mí me escribió la... Ahora empezamos con las mariposas, pero me escribió la mujer del año, toda la letra. Sugar, toda la letra. La mujer me escribe canciones. Molly Brown, todas las letras. Todas las letras más increíbles, porque yo creo que lo que mejor tenía la mujer del año eran las letras. ¿Cómo la usaste, China? Era todo de la China. ¡No me tenía fe! ¡China! No le tenía fe. No. Y empezó a hablar. Y yo me di cuenta de una cosa que es peligroso decir cuando la gente es joven. No se estudia teatro. O sea, es o no se es actor. Y si no se es actor, no lo vas a hacer nunca. Y ella es actriz. Cada vez que viene la China, igual cuando va a casa, yo nunca la dejo ir. Cierro antes, cuando vas a mi casa de Rodríguez Peña, yo cerraba el ascensor con llave para no dejarla ir. Y era a las 8 de la mañana, decíamos, un ratito más, China, un ratito más. Porque siempre escucharla es un gozo. Lo mismo que le pasará a ustedes. Gracias. La mejor manera de despedir a una grande, a la China Zorrilla, es con un aplauso. Te quiero, China, te voy a querer siempre y nos veremos en otro planeta, en el otro mundo, no sé. Pero nos vamos a encontrar. Gracias. Gracias, China, por haber existido en mi vida.